Soy Rondón, presidenta de la Comisión de Ambiente y Turismo del Consejo Municipal del Municipio Libertador. Nos encontramos acá, en la esquina de la calle El Carmen de Gato y Negro, una muestra más de cómo se encuentra la ciudad de Caracas con la basura. Esta basura data desde hace casi cinco días, en la cual no han pasado los camiones de Super Caracas a recogerlos por un tema de que sabemos que existe escasez de vehículos activos en el servicio de la basura. Dicen que hay solamente ocho vehículos compactadores que recogen la basura en Caracas. Frente a esto, desde la Cámara Municipal, hemos hecho el alerta del tema de la basura, el tema de la contaminación, las enfermedades y la proliferación de roedores y moscas que finalmente influyen en la salud de los caraqueños. Igualmente, hemos estado prestos a colaborar en todo lo que tiene que ver con recursos para que los caraqueños tengan un buen servicio de recolección de basura. Aún así, vemos que no es posible que por falta de diligencia, por falta de gerencia, existen camiones que están accidentados. Y repito, hay solo ocho camiones que están activos en la ciudad de Caracas para recorrer todas las rutas. Igualmente, aprobamos el 19 de octubre un crédito de 409.500 millones de bolívares para el tema del alquiler de vehículos por la emergencia que hay. Pero nuestro llamado es, evidentemente, al alcalde Jorge Rodríguez, nuestro llamado es a las autoridades del Distrito Capital, que también les corresponde el tema de la ciudad de Caracas, a que tomemos alerta de la situación y las epidemias que se pueden presentar en la ciudad de Caracas por el tema de la basura. Y repito, esto es solo un ejemplo de cómo están todas las esquinas de la ciudad de Caracas por la recolección de basura. Para El Pitazo, Griselda Acosta.